Señores, ahora para ocuparnos un poco de esto, un llamado aparentemente desesperado de auxilio, un pedido de parte de Rico Comidita para Lauris Diva. Así es, Sebastián. Así es, así es. Rico Comidita grabó un video en el que le pide socorro a Lauris Diva. ¿Por qué? Porque una tormenta al parecer acabó con el comedor que tiene Rico Comidita y ella le pide ayuda a Lauris Diva para volver a levantar su comedor. Vamos con el video. Hola, gente hermosa, ¿cómo están? Le quería pedir un favor a una persona a que humillé muchísimo, a una persona que es una buena persona que veo. Ya mucha gente le ayudó, a mucha gente le apoyó. Yo una vez le humillé muchísimo en las redes sociales y ahora soy yo la que me voy a millar frente a ella, pidiendo que me pueda ayudar a temas de mi local de comida, donde yo trabajo con mi mamá, donde yo le mantengo a mis dos hijos. Yo, ¿cómo ven? Yo soy madre de su tera. Yo solamente me dedico a temas de comida. Después de que vino ese viento, se llevó todo mi destreo. Y me quedé sin destreo ahora. Ya casi la gente no viene más porque no encuentran mi local de comida. Y quería pedirle a Lauriría, si me puede ayudar a temas de eso, de cumplir mi sueño de poder llenar mi copertín y poder mandar, poner otra vez el truco que tenía, de rico comidita. Le pido, por favor, y si no me crees, puede venir. Yo vivo en Caguazú. Yo soy de Caguazú, puede venir, ve en mi local, ve como yo vivo. Nada, ahí se metí cuña, creía. No soy una mujer que es de plata. Ya en Mañapama voy a llegar, en Mañanal hace uña mía. No soy mujer que usa uña, que se pinta, nada. Yo más uso filtro, nada más. Hasta ahí. Pero le pido de corazón a la persona que le pueda mencionar a ella. Así puede cumplir mi sueño también. De volver a tener mi destreo de rico comidita y poder llenar un poquito mi cantina así. Puedo volver a trabajar y darle de comer a mis hijos. Acá estoy en el oratorio de mis hermanos. De su oratorio. Y espero tu ayuda, amiga linda. Espero que te pueda llegar mi video y me pueda poder ayudar el tema de eso. De cumplir mi sueño de volver a tener mi local de comida donde le doy de comer a mis dos hijos. Besitos y bendiciones y éxitos siempre. Y sigas ayudando a toda la gente que realmente necesita. Besito. Muy bien, ahí estaba rico comidita apelando a la solidaridad de Lauri Diva. Porque dice que una tormenta llevó el letrero en el que decía, tipo, acá es el restaurante, rico comidita. Y la gente no está logrando llegar entre otros daños que seguramente sufrió el barcito. Y decía ella, no tengo para darle de comer a mis hijos, no me hago las uñas, no tengo maquillaje, tengo que usar filtros. Entre otras necesidades que exponía. Rico comidita. No, totalmente. Es un flagelo que está prácticamente extendido en toda la región oriental. Porque Villarrica está bajo agua. Coronel Oviedo destrozada, cada guasúa ahí al lado nomás. Me imagino que también es una de las víctimas más rico comidita. Vamos a ver si obtiene una respuesta. Ojalá que sí, por favor. Bueno, vamos rápido.